Bueno, este mensaje es para el pueblo de Puerto Rico y voy a empezar con con nuestra visita a la fortaleza en diciembre de Benito conmigo que hay dos o tres que decían que eso estaba planificado y pues ya al fin pudieron ver en los mensajes del chat que ni se esperaba nuestra visita el crimen de Puerto Rico estaba tan y tan alto que no se podía caminar por las calles que estaban matando gente a plena luz del día que nosotros mismos no lo podíamos soportar y el único día libre que yo tuve de trabajo durante la Navidad, que tuve dos o tres días libres uno de esos días libres estoy con Benito reunido en casa y estoy cerca de la fortaleza y nos quedamos hablando sobre lo que estaba ocurriendo en el país ese día uno de mis hermanos me sugiere por qué no van a la fortaleza y les hablan les hablan directo a ustedes brother, para no sé, a ver de qué manera se puede resolver y eso fue lo que hicimos fuimos con la idea de hablarle claro al gobernador la policía estaba ahí al frente nos trataron súper bien la policía es parte de la gente que sufre el mal pago y que da la vida por el país diariamente y nada, no nos atendieron eran las dos de la madrugada a las cuatro y media de la mañana es que logramos entrar logramos entrar vamos a donde el gobernador y le hacemos todas las preguntas en relación al crimen y a la criminalidad y de qué forma podemos mejorar o detener el crimen y no hubo ninguna respuesta las respuestas eran todas giraban todas en torno al déficit económico y que no había dinero para esto y lo otro y yo le decía bueno, pues ¿por qué no haces una auditoría para no tener que pagarle el dinero que te están diciendo que tienes que pagar? porque probablemente eso no es cierto es más, no pagues el dinero que supuestamente hay que pagar porque a nosotros nos deben como país esto y esto la cosa es que no llegamos a ningún no tuvimos ninguna respuesta de parte del gobernador y lo único que yo pude hacer al final cuando me fui fue mandarle un mensaje pidiéndole que aceptara y recibiera a la colectiva feminista porque son mujeres luchadoras como todas las mujeres de Puerto Rico y merecían ser escuchadas que no las estaban escuchando y llevaban tiempo manifestándose allí yo me siento como un pendejo bien cabrón de no por no haberlo insultado antes al gobernador porque todavía no lo he insultado pero de de haber sido pasivo en cuanto a a pesar de que me manifesté de haber sido pasivo con él porque no quería desconectarme de la gente que lo podía seguir a él porque para mí este es importante estar conectado con todo el país ¿entiendes? y me pasó cuando le dije hijo de la gran puta al gobernador fortuño por despedir a 30 mil empleados entre ellos a mi madre y siento que a pesar de que era algo que me nació y que estaba sacando la cara por todos estos empleados que acababan de desemplear este mucha gente no lo entendió y les molestaron y algunos me respetaron otros me odian todavía y por esa razón yo dije mano a mí no me da miedo enfrentarme a ningún gobierno pero me molesta este no me gusta la idea de estar desconectado de la gente de Puerto Rico que está parte de ese gobierno este esto es una cuestión lo que está pasando en Puerto Rico no es política partidista esto hay que olvidarse de los partidos políticos hay que unirnos como pueblo y como país lo que está pasando en Puerto Rico es ridículo es histórico es una falta de respeto al pueblo se burlaron de la comunidad LGBT de toda la comunidad homosexual del país se burlaron de Ricky Martin con sus hijos de él de forma personal es una falta de respeto él que ha traído tanto tanto orgullo para la isla durante tantos años este gente que no que no ha hecho nada por el país burlándose de él se burlaron de Carlos Gallizá que es una persona un luchador incansable por Puerto Rico que gente como él en los años 50 y antes de los 50 lucharon para que nosotros tengamos una bandera porque antes tener una bandera de Puerto Rico era ilegal te daban 10 años de cárcel si tenían una bandera de Puerto Rico y gente como él luchó por eso y pendejos del chat se burlaban de él se burlaron de la prensa de Puerto Rico que no toda la prensa es buena porque yo sé que hay prensa que es bien mierda pero hay gente de la prensa que trabaja y que quiere que todo salga bien y que se esmera por dar buena prensa en el país burlándose de la prensa del país se burló de los propios empleados de él se burló de fanáticos de él que lo siguen esto no es no es solo por el chat esto es por todo lo que ha pasado es demasiado grande lo que ha pasado hubo manifestaciones de parte de los estudiantes y todo el mundo se burlaba de los pelús que se están manifestando pues sabes que los pelús tenían la razón cabrón Keller es una corrupta y se estaba robando dinero tenían la razón nos dieron la razón a todos los que aún nos manifestamos ahora es tiempo de nosotros como pueblo unirnos unirnos como pueblo olvidarnos te lo juro de partidos políticos cabrones se lo digo yo yo amo a mi país aunque ustedes aunque yo no sé si ustedes lo entienden no sé cómo hacerlo cómo hacerles entender que hay gente que ama a su país hasta el final hasta el final yo doy la vida por mi país me encanta mi país aprendí eso por mi papá yo si no fuera por si no fuera por el trabajo que tengo estaría en mi país todo el tiempo entiende le digo a la gente que se unan con amor y pacíficamente pero que se unan para decirle a Ricardo Rosselló que renuncie que no queremos que sea gobernador más nunca que renuncie y no es que renuncie en un mes que renuncie ahora si no renuncie ahora lo vamos a sacar sencillo es simple Ricardo Rosselló yo te digo yo yo te digo y le puedes decir a tu pana que dice que va a cortar cabeza que empiece con mi cabeza vas a renunciar ya ahora vas a renunciar y si no renuncia te vamos a sacar gracias bueno este mensaje es para el pueblo de Puerto Rico y voy a empezar con con nuestra visita a la fortaleza en diciembre de Benito conmigo que hay dos o tres que decían que eso estaba planificado y pues ya al fin pudieron ver en los mensajes del chat que ni se esperaba en nuestra visita el crimen de Puerto Rico estaba tan y tan alto que no se podía caminar por las calles que estaban matando gente a plena luz del día este que nosotros mismos no lo podíamos soportar y el único día libre que yo tuve de trabajo durante la navidad que tuve dos o tres días libres uno de esos días libres estoy con Benito reunido en casa y estoy cerca de la fortaleza y nos quedamos hablando sobre lo que estaba ocurriendo en el país ese día uno de mis hermanos me sugiere por qué no van a la fortaleza y les hablan les hablan directo ustedes brother para no sé a ver de qué manera se puede resolver y eso fue lo que hicimos fuimos con la idea de hablarle claro al gobernador la policía estaba ahí al frente nos trataron súper bien la policía es parte de la gente que sufre el mal pago y que da la vida por el país diariamente y nada no nos atendieron eran las dos de la madrugada a las cuatro y media de la mañana es que logramos entrar logramos entrar vamos a donde el gobernador y le hacemos todas las preguntas en relación al crimen y a la criminalidad y de qué forma podemos mejorar o detener el crimen y no hubo ninguna respuesta las respuestas eran todas giraban todas en torno al déficit económico y que no había dinero para esto y lo otro y yo le decía bueno pues por qué no haces una auditoría para no tener que pagarle el dinero que te están diciendo que tienes que pagar porque probablemente eso no es cierto es más no pagues el dinero que hay que supuestamente hay que pagar porque a nosotros nos deben como país esto y esto la cosa es que no llegamos a ningún no tuvimos ninguna respuesta de parte del gobernador y lo único que yo pude hacer al final cuando me fui fue mandarle un mensaje pidiéndole que aceptara y recibiera la colectiva feminista porque son mujeres luchadoras como todas las mujeres de Puerto Rico y merecían ser escuchadas que no las estaban escuchando y llevaban tiempo manifestándose allí yo me siento como un pendejo bien cabrón de no por no haberlo insultado antes al gobernador porque todavía no lo he insultado pero de de haber sido pasivo en cuanto a a pesar de que me manifesté de haber sido pasivo con él porque no quería desconectarme de la gente que lo podía seguir a él porque para mí este es importante estar conectado con todo el país ¿entiendes? y me pasó cuando le dije hijo de la gran puta al gobernador Fortuño por despedir a 30 mil empleados entre ellos a mi madre y siento que a pesar de que era algo que me nació y que estaba sacando la cara por todos estos empleados que acababan de desemplear mucha gente no lo entendió y les molestaron y algunos me respetaron otros me odian todavía y por esa razón yo dije y y y y